Y por el túnel ya vienen saliendo, ahí vienen los hermanos Bon Eric, tan esperado que contamos con la presencia del patriarca Fritz Bon Eric, lo escucharon bien señoras y señores, Fritz Bon Eric está presente en la arena, Gary lo está dando todo ante estos 50 mil espectadores, un triunfo que significaría mucho para el orgullo tejano y que significaría todo para la memoria de Dave. El gran patriarca de los míticos Bon Eric, ídolos y precursores de la lucha alrededor del mundo, pasó sus últimos días no bajo su éxito, sino todo aquello que eclipsó sus éxitos, de sus seis hijos solo quedaba uno, todo parecía producto de una maldición gitana, si un versículo elegía al pobre de Fritz Bon Eric seguro sería ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fritz Bon Eric, cuyo nombre verdadero sería Jack Bartonet Kizona, sería un 16 de agosto de 1929 en Texas, sería un apasionado al deporte, durante sus 20s viviría en Alberta, Canadá, donde jugaría al fútbol americano e iniciaría su vida luchística, lo vería Stuhar, quien se fijaría en él por su estatura y facciones que le recordaban a las alemanas. Jack Edkison entonces se convertiría en Fritz Bon Eric, para ser compañero de Waldo Bon Eric y así ser un dúo odiado y nefasto por ser enemigos aquel tiempo, la segunda guerra mundial, de los aliados y actualmente de los algoritmos, o sea, ¡nachos! Sería muy conocido y en 1952, el mismo año que inicia su carrera luchística, nacería su primogénito, Jack Jr., eventualmente nacería Kevin, David, Kerry, Mikey y Chris, pero durante sus años de formación como luchador, a pesar de los éxitos, optaría por ser promotor, y como muchos de sus colegas, enfocaría sus esfuerzos en sus hijos para ser la cara de las futuras generaciones. Así crea la World Class Championship Wrestling, o WCCW. Pero antes de todo esto, su primer hijo, Jack, en 1959, con tan solo 6 años, mientras nevaba trata de saltar por un remolque, cuando se electrocuta por los trabajos que hacía un vecino, posteriormente cae al agua y fallece a causa de ser ahogado. Este sería el inicio de una maldición mítica, por no decir legendaria, en el mundo de la lucha. Llegamos a los años 80's, Fritz Boneric se detira oficialmente, pero el apellido Boneric sigue con vida más que nunca, gracias a sus hijos. En un tiempo donde muchos pensaban que las historias de la lucha eran reales, ellos se vuelven iconos americanos, el orgullo de Texas, parte de la cultura pop con juguetes, revistas y apariciones en la televisión. El más destacado por lo menos hasta el 10 de febrero de 1984, que sería el día de su fallecimiento, sería David Boneric o la Rosa María de Texas, quien en una gira a Japón pierde la vida, según el forense, por una enteritis aguda. Sin embargo, los hermanos solían usar esteroides, calmantes y más que desembocarían problemas con sustancias. Incluso, muchos teorizaban que su compañero Bruiser Brody, tiraría todos los narcóticos por el excusado para proteger su imagen. Teoría que décadas después, Kevin Boneric en Dark Side of the Ring negaría rotundamente. El 6 de mayo de 1984 se lleva a cabo el Parade of Champions, un evento en honor a David donde pelearía a su hermano Kerry contra Ric Flair. Al show con sede en el Texas Stadium acudirían más de 42 mil personas, y se pelearía por el campeonato mundial de pesos pesados de la NWA. El ganador sería el Texas Tornado o The Modern Day Warrior, o sea, Kerry Boneric, quien se consagraría como el mejor de los Boneric y después también como el más rebelde. El show debía continuar, y lo tenía más que claro el patriarca de los Boneric, quien inicialmente traería a Lance Boneric o el no hermano Boneric. Este sería pasar como un hermano perdido para ocupar el espacio de David. Pero, el público sabía que todo era falso y les costó mucha credibilidad. Después, presionaría a Mikey para ocupar dicho lugar. Fritz Boneric estaba dispuesto a todo. El 4 de junio de 1986, Kerry sufriría un grave accidente en moto porque su pierna derecha terminaría siendo amputada. Seguiría luchando con una prótesis y lo mantendría en secreto. Se dice que solía bañarse con las botas puestas para evitar que lo descubrieran. En 1987, Kevin peleaba cuando empezó a convulsionar. A pesar de esto, el episodio se vendió. Mikey la había pasado muy mal los últimos años. Su desempeño no era el de sus hermanos y después de romperse los ligamentos durante una lucha contra Gino Hernández, sufriría una infección que evolucionaría a síndrome de choque tóxico. Después de un gravísimo episodio donde incluso los doctores les aconsejaron despedirse, Mikey vivió para contarla, pero no durante mucho tiempo. Se notaba muy deteriorado. Su desempeño ahora era peor. Kevin comentaría a una revista años después. Fue solo una pesadilla, una maldita pesadilla. Yo miraba hacia afuera y miraba a Mikey tratando de luchar, sabiendo lo mal que se sentía y sabía cuánto quería mantener el apellido. Después de problemas con sustancias, comportamientos erráticos y encuentros con la policía, un día Mikey desaparecería por dos o tres días. Para el 12 de abril de 1987 es encontrar el cuerpo sin vida de Mikey Von Erich. Había cometido su f*** provocándose sobredosis y dejaría una nota a sus hermanos diciendo, por favor entiendan que soy un fracasado, lo siento. Chris Von Erich sería el último que trataría de revivir el brillo de la familia que había sido ofuscada por muerte, drogas y accidentes. Pero Chris no parecía hecho para la lucha. Era posiblemente el hermano más enfermizo e incluso su desempeño no era muy diferente al de Mikey. Kevin lo entrenaría, pero una noche Chris haría que su hermano fuera tras él a una colina donde trataría de darle una carta a la cual entendió era una nota de su f***. Lo convenció de no hacerlo, regresó a la casa. Tan rápido entró, su padre le dijo que fuera de nuevo lo más rápido posible por Chris. Justo al llegar, él se estaba ahogando. Había llegado fracción de segundos después. Chris Von Erich fallecería el 12 de septiembre de 1991 al accionar un arma de fuego. Tendría tan solo 21 años. Para inicios de los 90, la WCCW quiebra por el aparecimiento de la WWF. Kevin haría hasta lo imposible por mantener el negocio familiar y Kerry se abriría camino en la WWF. Pero él para aquel tiempo ya tenía muchos problemas de drogas. Disparados inicialmente para calmar los dolores después del accidente en moto. Y sería detenido por dichas sustancias. Una vez su matrimonio fracasa, empieza a fantasear con quitarse la vida. Le diría a Bret Hart, siento que mis hermanos me llaman. También le confesaría a su hermano Kevin lo que deseaba hacer. Este contestaría, no me pude hacer esto Kerry. Y trataría de convencerlo para que viajaran. Sin embargo, el 18 de febrero de 1993, el mismo día que posiblemente quedaría tras las rejas por no respetar la libertad condicional, iría al rancho de su padre. Lo abrazaría y diría cuánto lo amaba. En algún momento, robó la arma de su padre. Salió y caminó hasta un viejo árbol donde solía jugar con sus hermanos. Acto seguido. Kevin diría. Solía tener cinco hermanos. Y ahora, ni siquiera soy un hermano. Doris Smith, la esposa de Fritz, lo dejaría culparlo por sus exigencias y las tragedias de su familia. Kevin contaría cómo su padre un día le apuntaría con un arma diciéndole, hazlo, yo sé que lo quieres hacer como tus hermanos, hazlo. Trataría de calmarlo. Pero en algún punto tuvo que salir huyendo al notar que su padre sí estaba pensando en disparar. Fritz Boneric sería diagnosticado con cáncer y fallecería el 10 de septiembre de 1997 en su natal Texas. Kevin confesaría haber pensado que quizá el lugar donde debía estar era la cárcel. Y un día iría a una armería a cometer robo. Para su sorpresa, el dueño, un señor mayor, no puso objeción. Mientras salía, le diría algo que decir. Y el señor respondería. Te quiero, Kev. Kevin volvería solo para devolver lo robado y decir al mismo señor. Yo también lo quiero. Kevin se mudaría a Hawái para estar fuera de los reflectores y criar a sus hijos en un lugar tranquilo. Para 2009, su familia sería reconocida por la WWE. Y el 17 de julio de 2017 se retiraría de forma oficial acompañado por sus hijos. Al día de hoy, el apellido Boneric sigue trascendiendo con los talentosos hijos de Kevin. E incluso la hija de Kerry, Lacey Boneric. Quien tuvo un paso importante por la TNA. El Iron Cloud vivirá cuando ya no estemos aquí. Justo como le pasó a los hermanos Boneric. You know why David is here and you know why he is so furious. We'll find out how this all...